Todo nace en la Junta Directiva de Estudantes de Enfermería de Salvador, en el cual yo, gracias a Dios, he estado ahí, presentando a la Universidad de Gerardo Barrios, en esa junta, y ahí es donde la Asociación Colombiana de Estudantes de Enfermería nos hace la invitación como junta directiva a representarlos. Prácticamente el encuentro, eran dos, dos en ocasiones en una, era el encuentro latinoamericano y era un congreso que ellos tenían a nivel nacional en Colombia. Planteamos cada temática que nosotros teníamos en nuestro país, cada crisis, digamos, cada situación que estaba pasando y cuáles eran los posibles resultados que como estudiantes nosotros podíamos hacer el cambio. Mi experiencia, más que todo, fue tanto en lo personal como en la formación académica. Somos una facultad que velamos por el bien del paciente, velamos por el bien del cuidado, sabemos un cuidado humanizado, sabemos que nosotros no tratamos con animales, no tratamos con otra clase de cosas, sino que son personas, personas que sienten, personas que oyen y que ven cada gesto que nosotros hacemos. La Universidad de Gerardo Barrios tiene muchos convenios y eso es importante porque nosotros así nos hacemos valer sobre los avances, la tecnología que como facultad, como enfermería nosotros tenemos. Tengo una manera más de ver lo que es esta carrera, saltarnos de la zona de confort, digamos, como sobresalir y hacer la diferencia y eso es lo que la Universidad UGB ofrece a los estudiantes, hacer la diferencia e innovar siempre.